Ya no llores mujer, ya no estés triste Porque vas a acabarte tú misma Con tus penas te vas a consumirte Ya no llores, no acabes tu vida Ya no llores, no derrames más llanto Que en tu vida se encierra la tristeza Derramando tu llanto por el suelo Ya no llores, piensa con la cabeza Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando Métame Ay, 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 eres muy mala En tu vida no has hecho otra cosa Nada más que llorando tus mares Pero voy a morirme mañana Tal vez nunca sabrás de ustedes Siempre, siempre te he visto rendida Has pasado tu vida llorando Ya no llores mujer, ya no llores Porque en vida te estás acabando No llores, no llores, ya no llores No llores, no llores, ya no llores